Música Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo ya para la información más útil, la que nos trae como siempre los profesionales de asesoría Gerimar, en este improvisado consultorio que abrimos cada jueves en nuestro plató de las cuatro esquinas, muy buena noche, Juan Manuel Rivera, que es responsable de la sección de jurídica de asesoría Gerimar en calle Lucena 10, bienvenido. Buenas noches. Bueno, hoy como siempre, batería de preguntas, espero que podamos tener respuestas o podamos solucionar la vida de muchísimos de nuestros espectadores, de usuarios de la web, de nuestros oyentes de Radio Torcal que nos las han dejado. Comenzamos por la primera de ellas, nos metemos en Faena del Perón, en Juan Manuel, y nos dice tengo una empresa con varios trabajadores y me han dicho que tengo que instalar máquinas de control horario para estos empleados, ¿eso es cierto, es obligatorio? Bueno, eso viene como todo, eso es la noticia de los medios de comunicación, efectivamente eso se debe y se ha lanzado a los medios de comunicación a través de una sentencia donde, precisamente a instancia de los sindicatos, el que parece contradictorio, pero esa sentencia quienes la ponen son los trabajadores, esa demanda, porque de lo que se trata es, y lo que viene a tratar esa sentencia es de cómo acreditar la hora extraordinaria en una empresa, es muy difícil acreditar la hora extraordinaria. Entonces, lo que viene de esa sentencia, obliga a la empresa, oiga, ponga usted máquinas de control horario, porque poniendo máquinas de control horario se sabe a la hora que entra un trabajador y a la hora que sale. Eso, claro, sirve para todo, porque a nosotros en el despacho, allí en Lima, hay muchas empresas que nos han preguntado oye, ¿yo puedo poner máquinas de control horario? Sí, sí, se pueden poner, son totalmente legales, tú puedes controlar la entrada y salida de un trabajador a tu empresa. Y en este caso es muy importante porque quienes lo piden son los propios trabajadores, es decir, yo quiero que haya una máquina de control horario para poder justificar, en caso de que no me pague la hora extra o que tenga que ir a un juicio, qué horas son las que yo he hecho. Claro, eso no quiere decir que sea obligatorio, como está preguntando el oyente, no es que sea obligatorio poner máquinas de control horario, pero en este caso, y fue a una empresa muy concreta, el tribunal lo obligó a poner máquinas de control horario para poder controlar las horas extraordinarias, que es lo que pedían los trabajadores, que la empresa no reconocía nunca. Bueno, y al hilo de este asunto sobre el control más o menos explícito de los trabajadores, pregunta este oyente, ¿puedo colocar cámaras de grabación en esta ocasión de vídeo en mi empresa? Porque, o para de esa forma controlar si están trabajando o perdiendo el tiempo, nos dice. Sí, ese es otro tema distinto. El control horario es muy fácil, es una máquina máquina, con distintos sistemas de huella digital, de tarjeta, y luego está, lo que este intendente está pidiendo es cámaras de grabación, efectivamente, de grabación de vídeo. También se pueden, eso está ya regulado, se pueden colocar cámaras de grabación de vídeo en los lugares que no atenten a la intimidad de los trabajadores, si no se podría poner una cámara de grabación en unos servicios, en un lugar de descanso de ellos o donde por poner un ejemplo, si tienen una habitación donde se reúnen el comité de empresa, en esos lugares no, pero en los lugares específicos de trabajo sí, puesto que el control del trabajo corresponde al empresario o a la empresa, entonces la empresa tiene derecho perfectamente a saber qué hacen sus trabajadores en su horario de trabajo, ya digo, en los lugares de trabajo, por lo tanto, lo que sí es cierto es que tiene que, no es que tenga que pedirle permiso a los trabajadores, pero sí tiene que comunicar o poner algunos cartelitos diciendo que hay cámaras de grabación para que se sepa y ya está, por lo demás se puede hacer perfectamente. Bueno, continuamos con las cuestiones que hemos agrupado bajo la categoría de, bueno, pues preguntas de empresarios. He comprado una máquina para mi empresa, nos dice este oyente, también empresario, pero desde el principio da problemas y no hace bien la función para que la compré y no especifica qué máquina es, ¿puedo devolverla y que me devuelvan el dinero? Bueno, evidentemente cuando uno compra algo lo compra para un fin, por lo que he entendido la máquina que este empresario ha comprado no le sirve para lo que la compró, así que eso puede suceder muchas veces, yo compro una máquina para un determinado fin y cuando empiezo a probarla digo, esto va muy lento o no me sirve para lo que yo la quería. Efectivamente puede devolverla, pero claro, eso tiene unas connotaciones y tiene unos requisitos. Vamos a ver, cuando uno compra una máquina para un fin determinado, para poder decir esto no sirve, tiene que quedar muy claro para qué servía esa máquina. Es decir, en el contrato de compra o en las condiciones, en el albarán, en cualquier lugar, tiene que decir que compra una máquina que hace, vamos a poner un ejemplo que es una fotocopiadora que hace 30 fotocopias por minuto, que las hace en blanco y negro y en color, que escanea, que hace... si no funciona porque en lugar de hacer 30 fotocopias hace 10, entonces ¿cuándo puede uno decir esto no sirve? Pero claro, eso tiene que quedar muy claro, lo que uno compra tiene que quedar muy claro para lo que sirve. Hay cosas que ya de por sí están sabiendo para lo que sirve. Si yo me compro un coche se ve que el coche tiene que servir para llevarme lugar, es decir, el coche no me lleva, pues entonces no sirve. Pero claro, las máquinas hay que especificar más porque seguro que una máquina cuando uno la compra para algo sirve, alguna función tiene, pero a lo mejor en este caso lo que está diciendo es que no cumple la función para lo que es la compra. Entonces, si es así que no cumple la función para la que la compra, que tiene averías continuas, que la máquina le está dando muchos problemas, puede devolverla. Claro, puede devolverla, lo primero que tiene que hacer es comunicar a la empresa, al fabricante o al proveedor lo que está sucediendo. Puede que en un primer momento intenten repararla si lo que ya tiene averías y si es que no sirve para lo que le decimos, pues tiene que comunicarlo y tiene un plazo de 30 días en el caso de que en los 30 días siguientes a la comunicación. Cristóbal, tenemos que tener en cuenta lo que yo digo siempre, que lo llevamos diciendo desde el principio. Comunicación fehaciente, no una llamada de teléfono. No una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono no queda constancia, salvo que se grabe, como cuando nos llaman de alguno y les dicen, voy a grabar. Vale, salvo que se grabe, no queda constancia. Entonces, burofa, correo certificado, correo electrónico con acuse de recibo, algún sistema donde quede constancia. Se haga esa reclamación a la empresa proveedora si en 30 días, lo hemos visto en varios programas donde han preguntado por la ley de consumidores usuarios, la ley de empresas, si en 30 días no les contestan o no les resuelven el problema, puede acudir a los tribunales y si efectivamente tiene acreditado que la máquina no sirve para el fin que la cumplió, que ha reclamado y no le han hecho caso, casi seguro que a los tribunales le van a dar la razón y le van a tener que devolver el importe de la máquina, incluso podría pedir los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar. Podemos decir, ¿qué son los daños y perjuicios? Bueno, pues imaginaros que, volvemos al mismo tema que estábamos hablando de la fotocopiadora o de una impresora, yo no he podido entregar un trabajo porque esta máquina no funcionaba y entonces he perdido esto que acredito que yo tenía este pedido y lo he perdido. Bueno, pues esos son daños y perjuicios que también se le podía incluso reclamar a la empresa. Bueno, pues más cuestiones. En esta ocasión se complica un pelín más la madeja porque nos metemos en tema monetario de dinero directamente como socio de la sociedad ante un problema económico. Realiza este usuario un préstamo a la propia sociedad. Hace ya tiempo que ocurrió esto y ahora quiero que me devuelvan el dinero, nos dice en su comunicación este usuario. Quiero que me devuelvan el dinero que presté, pero los socios le dicen que nos hablo de plazos, que ahora no es el momento y tal. ¿Cuándo puede reclamarlo? ¿Es cierto que si no hay plazo tiene que esperar hasta que quiera la propia sociedad? Bueno, este tema de préstamo de los socios a la sociedad es muy habitual, muy habitual. Es casi, casi rutinario. Claro, el préstamo en sí tiene que estar documentado, igual que todo. Yo no me canso de decir siempre que además tenemos problemas diarios en el despacho con estos temas de decir, es que hicimos esto, bueno, tiene que coger usted la documentación. No, no, es que como había confianza no se hicieron papeles. Como había entonces esa confianza que ya muchos cuando tienen el problema dicen, pues ya no me voy a fiar ni de mi padre, ya cuando haga algo. Bueno, es que, vamos a ver, la buena fe se presume siempre, pero la buena fe existe hasta que deja de existir. Cuando surgen los problemas, ya no hay buena fe. Y lo que antes era mucha confianza, eran socios que estaban todos los días juntos tomando cerveza, pues llega el momento que cuando surge un problema en la empresa, ya no hay esa confianza, ya no hay esa buena fe y ahora todo se resiste a decir, está documentado, hay papeles, hay documentación y no la hay, pues empiezan los problemas. En este caso, en el caso de los préstamos, es que cuando un socio da dinero a una sociedad, la puede dar por distintos conceptos, la puede dar como aportación de capital, la puede dar como préstamo, la puede dar como aportación de socios, de una manera o de otra está dada, está dada, eso está claro. Si es como préstamo, como dice este televidente, y como préstamo, está documentado o hay algún documento, en la propia, si se hizo a través de un banco, en la propia transferencia puede poner préstamo a la sociedad, con que lo ponga ahí sería suficiente. Bueno, si es así, le tienen que devolver el préstamo. ¿Cuándo se lo tienen que devolver? Es que es lo que él pregunta y lo más importante. Es que me están diciendo que como no hay plazo, como no hay plazo establecido, pues no me lo tienen que devolver. Bueno, precisamente si no hay plazo establecido, es cuando se lo tienen que devolver en cualquier momento, cuando él lo pida. Si hubiera un plazo establecido, habría que esperar el plazo. Pero en este caso, si no hay plazo establecido, quiere decir que él ha prestado un dinero y lo puede reclamar cuando quiera. Por lo tanto, si existe justificación de alguna manera de que ese dinero ha sido prestado a la sociedad, él puede reclamarlo en cualquier momento. Es decir, no tiene que esperar a nada. Es decir, como no hay plazo, te lo devuelvo cuando quiero. Al revés, como no hay plazo, me lo devuelvo cuando yo quiero, porque no hay plazo. Bueno, pues conclusión más importante, como siempre decimos, tenerlo todo por escrito y tener también un buen asesor, como es el caso de las empresas que cuentan con la asesoría del equipo de Juan Manuel Rivera, de asesoría Gerimar. Vamos con más cuestiones. He comprado unas participaciones de una sociedad, un amigo, en un documento privado, pero los otros socios no me admiten como socio en la Junta ni me pagan dividendos porque ellos no le reconocen como socio. ¿Esto es cierto? ¿Puede ser así? Sí, sí. No es que puede ser, es que es así. Esto, volvemos a decir siempre lo mismo. Parecen cosas un poco baladís, que decir, bueno, pues es que las cosas se hacen de una manera... Si este señor ha hecho una compra de participación en un documento privado, quiere decir que no está bien asesorado. Si hubiera estado bien asesorado, por eso para cualquier cosa que se vaya a hacer hay que ir a un profesional, hay que acudir a un profesional. Si hubiera estado bien asesorado, sabría que la compra de participaciones solamente tiene validez en escritura pública, no en documento privado. Entonces, al haberla hecha en documento privado, es cierto que entre el comprador y el vendedor, es decir, la persona que se la ha vendido y él sí que hay esa obligación. Pero frente a la sociedad y frente al resto de los socios, le pueden decir que no lo reconozco como socio, no existe. No hay una escritura pública que me pueda traer donde diga que este señor es socio. Ese documento privado solamente tiene validez, tal como dice el Código Civil, los documentos privados tienen validez entre las partes contratantes. Si tienen fuerza de ley, entre las partes contratantes. Pero los socios y la sociedad no han sido partes contratantes ahí. Para darle fuerza de ley a eso, no debe ser documento privado, debe ser documento público. Entonces, tendrían que haber ido a un notario a hacerlo. Por eso digo que muchas veces se hacen en un documento que sí, que yo te vendo a ti, pero cuando llega el momento de la verdad, ese documento no tiene validez frente a la sociedad. Denota eso, el que no haya un asesoramiento previo que nosotros decimos siempre y no nos cansamos de decirlo. No hay que ir a asesorarse cuando surge el problema. Cuando surge el problema, nosotros los abogados tenemos que resolverlo. Pero también hay una faceta de asesoramiento previo que evita los problemas. Bueno, vale prevenir que curar, que también se cumple en esto de los conflictos judiciales o jurídicos que afectan a todos los aspectos también de la actividad de una empresa. Juan Manuel Rivera, responsable del departamento jurídico de asesoría Gerimar, que está en Calle Lucena 10. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas. La semana que viene, por cierto, un tema muy interesante, porque nos vamos a ocupar de conflictos que nos han planteado ustedes relativos a los testamentos y a las sucesiones. Pero, como les digo, va a ser el próximo jueves. Ahora continuamos con otros asuntos aquí en las cuatro esquinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!